Le estamos presentando a usted, a la candidata y los candidatos en el orden que hicieron la presentación de sus propuestas o sus participaciones. Ese orden lo definió el Instituto Electoral de Michoacán. Luego tocó el turno a Carlos Herrera Tello, el candidato del equipo por Michoacán, esta coalición de partidos que forman el PAN, el PRI y el PRD. Luego ahí de una escaramuza verbal que tuvo con una de las conductoras del debate, Daniela Flores, que estuvo acompañada por otro presentador, Víctor Americano, para conducir este debate. Carlos Herrera sin duda salió fortalecido de este ejercicio. Dijo que su relación con López Obrador será de respeto porque esos son sus valores. Y al referirse al gobierno de Silvano Aureoles fue enfático al reiterar que cada quien tiene que responder por sus cosas, que él en su momento responderá si es que llega a la titularidad del Ejecutivo y que a Silvano le toca responder por lo suyo. Es Carlos Herrera. Primero te pediría que nos dejes debatir a nosotros, que no tomes partido. Segundo, con toda claridad, no es la primera vez que le pasa a Michoacán. Yo he estado siempre en contra de ese pleito o de esas críticas y lo he manifestado abiertamente. No me des lindo, es muy claro, es muy evidente. Así como tú, otros periodistas me lo han preguntado, cada quien tendrá que responder por su gobierno. El actual gobernador responderá por el suyo, que está prácticamente terminando, yo responderé por el mío. Mi relación con el presidente de la República es respetuoso, así me crié, con esos valores me criaron mis padres, yo llevé civismo, es cercana y cercanísima. No hay otra manera de resolver Michoacán, insisto, yo le creo, cuando vino aquí a Michoacán y nos dijo que se iba a terminar y que se iba a federalizar ya la nómina de los profesores, que se ha convertido en un gran problema. Esa va a ser mi relación. Muy buena.